La promesa hecha por Dios al apóstol de Jesucristo, Náazón Joaquín García, en diciembre de 2014, si hoy ves grande este pueblo, yo lo voy a multiplicar. Hoy, a tres años de un nuevo comienzo, se ve cumplida una vez más la promesa de Dios, en donde cientos de almas echaron mano a la vida eterna, pues el único que obra en el corazón de las personas es Dios. Gracias a Dios me siento feliz porque al fin encontré la verdad en esta iglesia. Y me siento feliz porque voy a baptizarme. Dios me ha dado el don de recibir esto. Y le doy gracias a Dios y siento la alegría de bautizarme solamente. Vengo de San Marcos Lempa y me siento muy alegre y bendecido de tomar este paso. Gloria sea para la gloria del Señor. Y lo que me motivó es creer en un santo apóstol y creer en el nombre del Señor Jesucristo, que Él es el medio para obtener la salvación, la vida eterna. Este es el fruto del trabajo de evangelización de la iglesia en general y de los batallones compuestos por jóvenes de El Salvador y Centroamérica, entre los que podemos mencionar al batallón del distrito número 4 de Metapan, quienes asistieron con seis almas que se bautizaron. Sin lugar a dudas, la tarde de este domingo fue de triunfos para la iglesia, la luz del mundo a nivel nacional, ya que al término de toda la ceremonia, el pastor doctor Abner Pardo, con mucha alegría, invitó a la iglesia a entonar la alabanza Todos Fuimos Sepultados, para darle la bienvenida a las 333 almas que bajaron a las aguas del bautismo. Porque si es necesario que Jesucristo sea glorificado y a tres años de esta nueva era, también sea engrandecido el ministerio del apóstol de Dios. Para finalizar la bienvenida, el hermano invitó a toda la iglesia a elevar una oración de acción de gracias a Dios por haber visto, una vez más, la gloriosa manifestación de su promesa. Con imágenes e información de Corresponsales en El Salvador, reportó para LLDM News, Karen Jiménez.